Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos, soy Carlos Beltrán, bienvenidos y bienvenidas a Esoplanet Radio Show Bienvenidos una semana más a este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Donde durante la próxima hora ininterrumpida estaremos disfrutando de todas las novedades del Tecno Recuerda, estás escuchando Esoplanet Radio Show en Loca FM Comenzamos aquí un nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Un saludo de que nos habla Carlos Beltrán Loca FM Esophanet Radio Show ¡Suscríbete! 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 ¡Loka! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.